Cero Lag es presentado por Subway, nuevo fundido de quesos. Gran turismo, de jugador a corredor. ¡Ey! ¿Qué tal, sentados? ¡Bienvenidos! ¡Aplausos de pontaño! ¡Ahí está! ¡Está chiflada, incluso! ¡Qué chiflada, oye! Hoy está de tener estudiado. Estudio nuevo nos ha cambiado la vida. Estudio nuevo, sí, estudio nuevo. Aunque le hagan querer parecer lo contrario. Nunca lo había visto, la verdad. Estas pantallas también pueden hablar. Sí, están buenos. Bueno, tenemos aquí nuestros juntitos, nuestro PC. Bueno, en fin, ya se los presentamos ayer, nuestro nuevo estudio. Pero nosotros les damos la bienvenida a todos ustedes a un nuevo capítulo de Cero Lag, saludándolos, por supuesto, cordialmente, a toda la gente que ya nos ve desde sus casitas. En este día ya... O si no está viendo otra vez, hoy el otro día supe que veían el programa en la oficina, a escondidas del jefe. ¿En la oficina? Sí, sí, sí. Yo una vez supe de una clínica, de un centro médico, donde ponían el programa todos los días. De la rosa de Guadalupe está... Exacto. Está en vez de... Claro, en vez de la turca de la tarde, cero lag en la tarde. Oye, le mandamos saludos a toda la gente que nos ve. Son muy buena onda, siempre nos escriben cosas bonitas, así que los queremos mucho. Oye, y saludar el día del game. Eso mismo, tía. ¡Eso mismo! ¡Me lo juro de otra idea! Tía, sí, eso mismo, querido amigo Macro. Hoy es el día del gamer, así que tenemos que saludar a todo nuestro público, que es el más gamer de Chile. ¿Lo son? ¿Son gamers, chat? Queremos saberlo. Oye... ¿Somos gamers nosotros? ¿Te consideras gamers? Yo me considero gamers. ¿Pero por qué? ¿Por qué juegan mucho o por qué saben mucho de juegos? No, porque disfruto los videojuegos. Los vivo como algo... Mi madre disfruta mucho el Candy Crush. El gamer, sí, completamente. Para mí, todo aquel que disfruta y vive los videojuegos como una pasión es gamer. Tu mamá jugaba Age of Empires, amigo, es completamente gamer. Re mal, igual jugando a esta contera. Saludo a la tía La Cruz. Oye, sí, saludamos a toda la gente, en realidad a todos los que... ¿Me puedo tomar una licencia y enviar el día del gamer? Ya, puedo ver. ¿Puedo tirar un dato innecesario gamer? No sé, como que me echó ganas de un dato innecesario. Como que... Como que siento la vibra. Como que este estudio algo te trae, ¿no? No, no está innecesario. Pero de repente siempre uno se pregunta, ¿quién agrega estos días al calendario? ¿De dónde sale? ¿Cuál es la origen del día gamer? Cuéntanos. El día gamer, ponte música, Tito. No, el 29 de agosto justamente es el día gamer. Pero esto viene del año 2008, si no me equivoco, 2008-2015. Uno de esos dos años. Pero ¿qué pasa? Esto viene desde España. ¿Desde España? Porque tres medios de prensa escrita de lo que vendría siendo videojuegos, dijeron, ¿sabes qué? Ah, este día me parece... Ah, muy bonito. ¡Listo! Pero no es que coincida con algún lanzamiento importante. Nada de eso. No, esto fue decisión de tres medios españoles. Que lo tengan claro. Y arbitra, no sé que ya me revelo. Yo creo que el día del gamer... Mira, te lo confirmo, 2008. Te lo confirmo, 2008. Yo creo que el día del gamer sea el 19 de mayo, mi cumpleaños. Perfecto. ¿Lo anotaron? ¿Lo anotaron? ¿El próximo año no lo empezamos a celebrar el 19 de mayo? Total, ¿el periodista cuántos días al año tienen? Como cinco, amigos. Podríamos poner un poco de día del gamer por último. Por último, para celebrar. Bueno, está el día del gamer. El día del RPG. Y está el día del orgullo friki, que es ese en mayo. Sí, sí, sí. Y ahí ya como que... Después, puedes caer en las dos categorías. Deberíamos tener como un día de videojuegos, pero así como de gamer, pero específico. Gamer de plataforma. Ah, por género y subgénero. Claro, una cosa así. El día del gamer del survival horror. Y traemos a la Rebeca. Y le celebramos como si fuese su cumpleaños. Me parece, me parece increíble. Hoy saluda a la Rebeca. Saluda a la Rebeca. Te queremos mucho. La reina del survival horror para mí aquí en Chile. Oye, ojo, que también para el día del gamer, harta ofertita. Harta ofertita. No voy a decir nada de nombres, pero hay que estar atento al comercio porque hay harta oferta. Sí, no podemos. No podemos comprometer tanto. Pero podemos aprovechar las ofertas. No vamos a comprometer tanto, pero pueden aprovechar las ofertas. Ah, sí, por todos lados, por todos lados. Oye, pero qué heavy eso que estáis diciendo porque en el fondo somos ya los gamers una masa de consumo, digamos, una masa que está siempre buscando cosas, tendencias. Hay ofertas para nosotros ya a ese nivel. Y ofertas de videojuegos, ofertas de periféricos, de tecnología, de un montón de cosas. Entonces somos cada vez más considerados, amigo. Más considerados. Sí, pero está bien y mal en verdad. No, a ver, ¿cómo bien y mal? Ahí te lo explico. Ya, bueno, yo por ahora le tengo que explicar otra cosa a la gente. En realidad les tengo que presentar algo que es exquisito, gente. Una novedad para derretirse. Porque llegó a Subway el nuevo fundido de quesos. Puedes probarlo sobre tu subpollo asado, tu subcarne o en el que tú elijas. Encuéntralo en cualquier Subway del país. Nuevo fundido de quesos, derrítete de sabor. Solo en Subway, gente. ¡Ay, qué chico! Y mira. ¡Qué espectacular, qué chico! Oye, yo una vez quise pasar a usar este uno, pero no alcancé. Me lo compré yo. ¡No, ¿en serio? Ahora este mesón más grande. Aquí abajo hay una fábrica de Subway. No, voy, pero me lanzo de guata. Aquí hay un señor que te prepara esa huella. A ver, ¿en serio? No, mentira. ¡Hola! Así lo saluda. ¡Bueno, lloro! Oye, este, a ver. Este parece que es de pollito. Confundido de quesos. Claramente, si es de pollo, si tú lo pediste. O sea, tiene el fundido de quesos. Sí, es de pollito. ¿Cómo huele? A ver. ¿A qué huele? A ver, a ver. Ese aroma. ¿Sabes a qué huele? A gloria. A ganar. Huele a queso. A ganar la promo. Huele. A eso huele. Huele a queso fundido desde acá. Sí, no, está bueno. Oye, después tú te encargas del estudio y el aroma. Sí, igual que tú la otra vez. Sigamos. Que déjate pasado a cebollito. Es que tu manera de saborear el Subway, por lo menos ahora, es mucho más eficiente que la mía. Sí, está muy bueno. Perdón, perdón, Javier. Ay, ay, ay. Soy un poco maniática para esto. Ya, vamos a darle la provita. Dale, 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 dale. Con toda la gana. Oh, pero qué pasa. No. Disfrute ahí, disfrute, disfrute, disfrute. Oye, podéis de repente abrir ahí un poco para que se vea el... Mira, 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 mira. Adúntale ahí, toma. Oye, tiene salame. Salame, sí se está viendo. ¿Pero picantito? ¿Te gusta el salame picantito o te gusta el normal? No, normal. Pero me gusta el picante igual. De falta de unos jalapeños. ¿Te consideras picante? Eh, sí, también. Atención, entonces, dejemos ahí a Laru-chan que está disfrutando de este tremendo, tremendo Subway. Pero está bueno. Ya, pero déjate un poco. Es que, amigo, no almorcé hoy día. Justo no almorcé y dije, bien, voy a abrir Subway. No, pero está bien, está bien, disfrute nomás. Ya, no, déjate. Oye, le tengo un siguiente mensaje. Se me sale fundido de queso, amigo. Perdón. Pero mira. Se está saliendo. Ya, pues, déjate. Oye. Chau. Y eso, ya, listo. Amigos míos, les tengo también información que está al largo. Arregla lo que tiene ahí entre medio porque eres fanático de la acción, la adrenalina y la velocidad. No te pierdas la experiencia de gran turismo de jugador a corredor. La emocionante película basada en una historia real que te llevará a recorrer el viaje de Jan. Un joven jugador de la legendaria saga del juego de carreras número uno de PlayStation para convertirse en un exitoso piloto de carreras. Desde el 24 de agosto, solo en CD. Déjenme decirles que tuve el privilegio de estar ahí en lo que fue la avant premiere y qué película más buena, la verdad. Buenísima. Es tremenda. Sobre todo el equilibrio que lograron entremezclar videojuegos con la diarrea. La sexta para todo público, así que vayan, disfruten del cine. Oye, buenas críticas de parte de la gente y también hablando de gente, hablando de audiencias. Lo que vamos a revisar el día de hoy es algo que sucedió el pasado fin de semana y que teníamos pendiente obviamente de revisar junto a todos ustedes y es la gran final de la LLA, la liga latinoamericana de League of Legends que vivió su gran final con dos equipos que ya son conocidos de las finales, hay que decirlo. Moistar R7, Rainbow Seven y por el otro lado Estral que se jugaba una vez más su chance por salir campeón. Estral es como la católica un poco. La católica. Efectivamente, amigo, porque lamentablemente... Le pasa siempre lo mismo. Lamentablemente Estral vuelve a quedar en segundo lugar. Vuelve a ser ahí el subcampeón. El Cebollitas de Latinoamérica, gente de Estralisport, increíble lo que juega este equipo. Pero hay que decir que la final anterior de Estral, cuando nuevamente llega a la final, estuvo mucho más peleado. De hecho, fue un 3-2. La perdieron en la última partida. Sí, alargue. Yo me acuerdo haber estado viendo eso. Exacto. Buena partida. Como que dijimos siempre, y lo habíamos comentado en ese momento, de que siempre las finales de la LLA generalmente se van al quinto partido. Exacto. Aquí es como una rutina como que Donarto Show. Pero acá no. No hubo show. En esta ocasión no hubo show, gente. Fue una final 3-0 para Movistar R7, que la verdad se lució con tremendas jugadas, tuvo un desplante espectacular. Realmente, algo que se comentaba mucho también en las redes sociales, es que realmente es el mejor representante que puede tener Latinoamérica hoy por hoy para lo que va a ser el Worlds. Entonces, estamos hablando de un equipo que ganó fácilmente 3-0. ¿Le ves con chances en el Worlds? Pregunta muy seria. Amigo, esta pregunta nosotros le... ¿Cuántos años ya vamos a hacer? 3 años ya. Vamos para el tercer año. No, si no estoy enojado, pero esta pregunta... Tomaste los plumones y estoy pegándole a la mesa y ya, listo. No, lo que pasa es que esta pregunta es muy recurrente. Siempre nos preguntamos lo mismo. ¿Qué va a pasar con el representante de Latinoamérica en el MSI? ¿Qué va a pasar en el Worlds? Hay que seguir teniendo fe. Esa es la pregunta. Vamos a transparentarlo. Obviamente que sabemos el nivel que hay en Latinoamérica. Apoyamos, obviamente, a los equipos que están siempre ahí jugando, dándole todo para llegar siempre a los que se llevan la copa de la LLA. Pero, ¿cuál es el problema? Ya que hay que asumir una realidad, creo yo. Quiero decir, en el fondo, ¿cuál ha sido el desempeño de todos los equipos que han llegado al Worlds? Por lo menos de nuestra región. O sea, si tú me lo preguntas a mí, siempre quedamos al debe. Siempre somos mirados en menos. No hay posibilidad de pelear un cupo extra, de medio cupo. Nada de lo que pasaba en Valorant, y eso acá en League of Legends no pasa. Entonces, ¿tenemos que seguir teniendo la fe para este Mundial? Tengo la fe. Yo creo que sí, amigos. La fe es lo último que se pierde. Nunca hay que perder la esperanza. Yo creo que nuestra labor, igual como medios de comunicación, es intentar impulsar ese positivismo. Y totalmente. Uno va a estar ahí observando, apoyando, gritando, tuiteando, vexeando, como usted quiera decirlo, pero yo creo que hay que tener cierto respeto, obviamente, como se ve, no tener esa, digamos, como ímpetu, así, ¿sabes qué? Vamos a ganar con todo. Exacto. Tengamos el respeto, el resguardo también necesario al respecto y ver cómo le va. Hay que ser cautelosos. Eso es. Esa es la palabra. Volviendo a lo que fue la final. La final. Me parece increíble como tú nombradas este 3 a 0. Fue espectacular y jugadasas, ¿ah? Jugadasas. O sea, que yo dije, ¿sabes qué? Esto lo anoto para mi ranking. Lo voy a anotar para mi solo queue. Porque hubo una jugada, sobre todo en la tercera partida, por parte de R7, que me encantaron. O sea, esa capacidad de acercar a los jugadores hacia el punto que ellos querían, me parece increíble. O sea, lograr así como, ah, vamos acercándolos, vamos a hacer la de pinza, no, por acá. Y ya jugando mucho más allá, no solamente de cómo estaban los campeones, sino que jugando con el mental del rival a un nivel increíble. Yo tengo que decir eso. ¿Crees que esta partida, según tú lo viste, la perdió Estral? Porque el equipo Rainbow Seven era técnicamente superior o crees que fue más bien algo de mental. Porque lo que mencionas tú no deja de ser. O sea, R7 se caracterizó por, en sus tres partidas, justamente jugar de manera muy metódica, ser súper organizados. Y eso afectó directamente el mental y el estilo de juego que tiene Estral. ¿Por qué habrá sido esta derrota para los chicos de Estral? ¿Qué crees tú? Mira, acá hay algo bien interesante porque si tomamos, por ejemplo, el caso de la primera partida, hay que tomar en cuenta que ¿qué pasó? Estral no consiguió más que solo los heraldos. ¿Ya? Primero, importantísimo, todos entendemos que los campamentos son súper importantes y tener los dragones, tener ahí también lo que dice el varón, es como clave. Y en este caso, R7 entendió eso, dijo, ¿sabes qué? Con esto lo domino, con esto lo consigo y vamos capitalizando, no dejemos espacio. O sea, se llevan los cuatro dragones, tienen su alma y se llevan el varón, dejando solamente el heraldo, que es lo único que pierden. Entonces, me parece bastante curioso el trabajo que están haciendo. Ahora, tal vez eso sea el punto bien importante, es decir, ¿sabes qué? El trabajo en equipo de los equipos de acá, de Latinoamérica, es mucho más elevado. Tal vez, y solo tal vez, el trabajo en particular o el solitario de cada uno de los jugadores, ahí es donde estamos fallando. Puede ser, puede ser. Yo concuerdo un poco contigo. Ojo que las figuras destacadas del partido, obviamente los dos imports que tiene R7, ¿cierto? Ah, sí. Ojito que dicen que se viene un cambio para los imports en Latinoamérica. Estuve leyendo rumores que dicen que de dos máximo podría llegar a ser uno solamente. No es noticia confirmada, solamente un rumor que anda dando vueltas. Y el trabajo de Odi, dicen que fue espectacular. O sea, se mandó tremenda jugada. Oye, y hablando ya entonces a la siguiente fase, porque este equipo ahora toma un rol importantísimo y tiene que ir directamente a representarnos en una instancia mundialera. En Worlds, gente. Se viene Worlds 2023. Y si ustedes quieren saber cómo funciona y cómo es el formato, tírate la cuatro. No, otra vez. Tírate la cuatro. Ya, listo. Voy a tomar a... ¿Tú sabí? ¿Sabí o no? Ah, te la cago. ¿Tú sabí o no? No, no sabemos. No tenemos idea. ¿Sabí o no? De verdad que ahora se puede. ¿Sabí o no sabí? ¿Sabí cómo funciona? Yo te voy a explicar cómo funciona. Oye, pasen con la pizarra, por favor. Estoy esperando. Se me da hora que ustedes pasen con la pizarra. Gracias. Gracias. ¿Y este equipo? Sí, tenemos equipo nuevo aquí. Unos cabros que encontré afuera. Sí. ¿Lo escuché afuera? Sí, estaban ahí haciendo unas maniobras. ¿Cómo funciona? ¡Sala, qué malo! ¿Cómo funciona? Worlds 2023, gente. Eso sí, por favor. Yo les voy aquí a explicar cómo es el formato para este año 2023. Y les voy a explicar acá, tengo mis crayones. Y la gurú de los eSports les va a explicar cómo funciona, gente. Esta clase traje mi cuaderno, profe. Yo creo que estén todos pendientes y yo no les voy a volver a explicar esto una vez. Porque yo sé que ustedes son medio tontitos, entonces se les va a ir olvidando. Así que, por favor, necesito que pongan atención. Ya. ¿Cómo funciona? Vamos a pasar a revisar esto. Oye, estoy aquí con el micrófono. Así nomás. Tres etapas. Ya. Tres etapas. Tres etapas. Play in. ¿Se ve esta cuestión o no se ve nada? No, se ve. ¿Se ve? Ahí está. Ya. Play in. Ya. Play in. ¿Está bien escrito? El in de dónde viene. El in viene de adentro. Ah, ya. Play in. Juega para adentro, ¿ya? Play in. Después vamos con algo que te voy a explicar que te va a encantar. A ver. Esto le va a encantar a la gente de su casa. Me transformé como profesor Rosa. Por un segundo se me olvidó el personaje. Esto es formato suizo. Formato suizo. Grábatelo aquí en la mente. Formato. Ándala. Suizo. Ahí está. Formato suizo. Suizo de Suecia. Oye, ¿me pueden traer otro plumón? Porque esto no funciona. ¡Este plumón! ¡Traeme otro plumón! Mira, acá si no lo agarro. Es un cuidado. Ya. Formato suizo. No funciona. Se plumón. Trae puros plumones malos. Igual que los jugadores que traen de refuerzo para la católica. Ya. Ya. Formato suizo. Se viene. Tiene un efecto 3D. No, está bien. Tiene un efecto 3D. Vemos con la casa. Y finalmente tenemos... ¿Cuál es el último? Ah, el knockout. ¿En qué diferencia el juego para adentro con el knockout? Porque este te deja knockout. Pues, perrito, cómo no entendí. Este te deja así. Fíjate ahí. Espera, que tiene una cara triste. Ahí. Así te deja el knockout. Pues, esa es la idea. Cómo no entendí. Cómo no... La gente en la casa se entiende. Ya. Partimos con Play-In. Esto es lo que nos importa a nosotros. Acá está Movistar R7. Como todos los años en la región de Latinoamérica. Como es chica. Sí, sí. Cómo no la pesca nadie. En los Play-In. ¿Cuándo va a ser el día en que nos pasen directo al formato suizo? Cuidado en el plumón. No lo sé. ¿Qué pasa con el plumón? ¿Está bien el plumón? ¿Está bien el plumón? ¿Qué pasa con el plumón? Es un objeto inanimado. Esto no piensa. Esto no siente. Pero nosotros... A mí me está doliendo. ...sentimos los latinoamericanos porque nos ponen en los Play-In. Todos los años. Pero jugar para adentro no era bueno. ¿Ah? Jugar para adentro no era bueno. Sí, no. Sí, hasta cierto punto es bueno. Pero... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dejémoslo ahí. Ya. Perfecto. Perdón. Play-In junto a los últimos seats de cada una de las regiones más grandes. Por ejemplo, la región de Europa. ¿Cierto? La LEC. ¿Cacháis la Lego, no? La LEC como la pierna. La LEC. La pierna en inglés. Con C. Con C. Ah, LEC. Ya, perfecto. Ya, la LEC. Tiene sus primeros seats. Pasan directo a esta fase. Esta fase es importante porque aquí están todos los grupos. Y bueno, aquí están todos los buenos. Aquí está, ponte tú un G2. Bueno, el año pasado el G2 estaba acá, ojito. Aquí tenís, por ejemplo, un Fanatic. Creo que no está Fanatic, pero no importa. Aquí, por ejemplo, tenís al Faker. El Faker. ¿Cacháis el Faker, no? La gente de la casa cachó el Faker, ¿no? ¿Ese es el T1? El T1. Ahí tenía al Faker. Perfecto. Tenía todos los Billy Billy y todos. Es que son terribles buenos. Bueno, ahí están todos los buenos en el formato suizo. No había conocido ese modelo de núcleo de células. Está bien bonito. No, está interesante. Y acá, los Play-In, los últimos seats y... Latinoamérica, Indonesia, ¿cierto? Y los últimos seats, que son los hermanos chicos de todos estos que están acá. Bueno. Ya. Estos pelean en un bracket clásico. Vamos a decirlo. Es raro el 8. Esto primero es por fase de grupo. Aquí se va a ver un sorteo dentro de poquito y vamos a conocer a los grupos que se van a estar enfrentando al mejor de tres. Al mejor de tres. Ya, eso es importante. Ya, al mejor de tres. Y finalmente terminamos en el clásico... Es como una cara al revés. En el clásico, bracket, ¿cierto? Se entiende que hay un bracket. Es una nave. Es una nave que está disparando. Es una nave. Y está disparando, mira. Ya, clásico, bracket, ¿cierto? Y de aquí me equivoqué, porque aquí no sale uno. Aquí salen dos. En el qualifier. Salen dos. Me equivoqué, pero soy humano. ¿Qué puedo decir? Profesor, una pregunta. ¿Ese plumón es permanente? No. Pero permanente, ¿sabes lo que es? Mi pensamiento, mi intelecto. Va a quedar siempre aquí, con ustedes, con todos ustedes. Ya. De aquí quedan dos y estos dos campeones de los play-in pasan directamente al formato suizo, amigo. ¿Y cuál es ese? ¿Qué es el formato suizo? ¿Usted conoce el round robin? Sí. El todos contra... No es ese. Ah, ya. ¿Por qué es el formato suizo? Por eso estoy diciendo, como tampado. Estoy diciendo. Si conoce el round robin, ese no es, porque es el formato suizo. Ya, más bien, Aracho. Formato suizo. ¿Qué quería decir? En el formato suizo es una tabla, ¿cierto? Donde hay muchos equipos. ¿Y qué tenemos que hacer? Porque tenemos poco tiempo. Bueno, se van a enfrentar hasta alcanzar los tres puntos. ¿Cuál es la manera en la que se enfrentan? Se dividen de acuerdo a, por ejemplo, su desempeño durante el resto de la liga. Por ejemplo, si G2 salió primero en su región y, no sé, Billy Billy salió primero en su región, probablemente esos dos se van a enfrentar primero. Los que lleguen a los tres puntos pasan a la siguiente fase y los que lleguen a cero, o sea, no agarren ni un punto, o sea, sean terribles malos, va afuera. Descartado. Una pregunta, profesor. ¿Esto es como un battle royal? Como un battle royal, pero no se enfrentan todos contra todos, a diferencia del round robin, para que me vayan siguiendo. En el round robin se enfrentan todos contra todos, ¿cierto? Acá no. De hecho, es probable que hay equipos que no se enfrenten más de una vez. Como una cara dibujo ahí. Sí, está medio abstracto. Aquí yo tengo arte abstracto. Y al final, los que clasifican de esto se van al knockout. Y aquí tenemos la clásica llave, ¿cierto? Con uno, dos, tres, cuatro, son como ocho creo. Y de ahí, sigue para acá, semifinal y aquí el ganador. ¿Profesor? Ganador. ¿Usted tomó clases de Excel? No. Ah, ya. Esos palos giles. Se nota por las celdas, digo yo. Esos palos giles. El Excel es palos limitado. Aquí, esto está en la mente. Yo saco los cálculos con la mente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y me puede despejar la X? No. Porque eso no se ocupa en el día a día. Esto, esto sí, compañero, esto sí se ocupa. Formato de words explicado entonces. De esta manera se van a desarrollar los play-ins. Luego vamos con el formato suizo, finalizando con el knock-out y teniendo un nuevo campeón. ¿Quién va a ser campeón? Los chinos. Probablemente siempre son los chinos. Así que, no hay ninguna sorpresa. ¿Tú serán los coreanos? Los coreanos, los chinos, da lo mismo. Da lo mismo. Y Latinoamérica, mira. Pa' afuera. Cuidado. Pa' afuera en play-in. ¿Pero quién sabe eso? No lo sé yo. Eso fue. Formato knock-out. Me quedó súper claro. Me quedó bien claro, la verdad, profesor. Me gustó. Sí. ¿Cuándo la prueba? No, no, no. ¿Cuándo la fecha la prueba? ¿Qué prueba? Ahí. Listo. Volvió a la larga. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¡Hoy de tu pizarra! ¡Hoy de tu pizarra! Te perdiste una tremenda clase. ¿De quién? ¿El profe Massa? jajaja otro planeta jorge pasa a mi me acaba de hacer una clase otra planeta una galaxia no es tuyo esta es la nana blanca es la nana blanca oye ese otro personaje que puedo hacer el profe masa lo puedo hacer en serio otro nana blanca el ser humano el universo ya dejémoslo hasta ahí nomás para la gente que entendió todo en la casa me quedó super claro está como para entenderlo muy rápido oye hay posibilidades para R7 o no hay posibilidades la gurú dice para afuera pero como estábamos conversando antes de explicar todo esto yo creo que R7 yo creo que Latinoamérica siempre va a cargar con ese peso de no saber realmente si va a poder llegar más allá imagínate que nunca un equipo latinoamericano ha pasado de los play-ins yo creo que esa es la maldición la primera maldición a romper o sea yo creo que el día en que pase un equipo de latinoamérica a la fase regular en este caso el formato suizo sería espectacular sería espectacular ¿te acuerdas de los japoneses? cuando pasaron de los play-ins a la fase regular lo que celebraron porque para ellos era histórico era como un triunfo exacto era como ya ganar la copa mundial yo tengo una reflexión final antes de recapitulemos todo esto nosotros tenemos la fe nosotros vamos a estar ahí apoyando a R7 ellos se prepararán para pasar más allá del play-in ahí la dejo oye vamos a esperar que sí gente nosotros de esta manera ya estamos terminando un nuevo capítulo de Cero Lack obviamente dejando a los invitados que ustedes se conecten a las 20 horas en un capítulo especial de Free to Play que tenemos para el día del gamer ¿ustedes creen que no íbamos a hacer nada? y ojo que hay con invitados invitados especiales efectivamente mis padres los padres de Backloss efectivamente y no se pueden perder también intensos a las 23 horas así que sigan en la compañía DTC y nosotros nos reencontramos en el próximo Cero Lack ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adiós! Cero Lack fue presentado por Subway nuevo fundido de quesos Gran Turismo de jugador a corredor